Vamos a seguir con más música entonces. Vamos con más música. Las mezclas de nuestro compañero. ¡Vaya! ¡Mex! Es cuando estaba viendo lo que había grabado. Oye, ¿estabas viendo? ¡Mocarlos! ¿Y vos comisabas? 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 ¡Mocarlos! 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 Grabando a las niñas bonitas. Nada para... ¡Mocarlos! ¡Mocarlos! ¡Moclos! 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 ¡Gracias! 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 Yo, Axel ¡Gracias! 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 ¡Just listen to the fix- ¡Gracias! ¡Gracias, Kim! ¡That's my boy! ¡Y venía una brisa en el final! ¡Y venía una brisa en el final! ¡Y me había apelado! ¡Y venía una brisa en el final! ¡Y venía una brisa en el final! ¡Y la que estábando en casa! 9 a la noche, 26 minutos, este es el Megamix con 103.9 Excelente las mezclas de nuestro compañero Axel Burngrave Esta noche aquí muy pero muy bien, campeón en la Florida En exclusiva para tolerar este 103.9, la máquina de la música en Bogotá y en todo el país ¿Y ok? ¿Están programadas 2, 11, 15 y 16? ¿Cómo? Johanna, Johanna A ver Johanna, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿16? Peace This is the Brothers of Fizzle A ver Johanna, ¿desprogramada esta noche o comenta? Desprogramada Desprogramada ¿Unos 70? ¿60? ¿60 o 60? ¿Ojos? No, no, pero ¿cuántos? A ver, it's the bathroom, I got a prospect B-1-10 B-1-10 It's kind of hard to mix like this, you know It's kind of hard to mix like this, you know It's kind of hard to mix like this, you know It's kind of hard to mix like this, you know Ya le barré media hora, Axel ¿Qué? Can I say something? What's going? Bueno, si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. 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 Si, si.